La verdad, Cayetana, yo pienso que fue lo mejor. ¿Pero cómo puedes decir eso, Álvaro? ¿Para qué quieres hijos? ¿Para que salgan como los míos? ¿Que te olviden y después te abandonen? No, no tiene caso. Ay, hermano, tú sí. ¿Ponis qué? ¿No te vas a vestir? No, no voy a salir hoy. Álvaro, prometiste que a partir de hoy empezarías a hablar con tus contactos para lo de tu trabajo. Pues sí, pero lo que pasa es que estoy pensando que este negocio no es lo más adecuado para México. A ver, ¿cómo es eso, Abel? ¿Por qué no? Mira, los productos naturistas son muy caros y aquí en México no hay suficiente poder adquisitivo para comprarlos en cantidad, así que... Bueno, eso depende de la colonia donde pongas tu tienda, ¿no? Sí, pero imagínate poner una tienda en las lomas, que sale carísimo. ¿Cómo lo sabes, hermano, si no has hecho averiguaciones? Bueno, mira, la verdad es que estoy pensando que lo mejor es poner un restaurante. ¿Un restaurante? ¿Un restaurante? Álvaro, tú no sabes nada de restaurante. No, yo no sé, pero me puedo asociar con alguien que sí sepa. Alguien que sea a cargo de la comida, por ejemplo. Mira, yo podía encargarme de administrar el negocio. Oye, ¿y tú te podías encargar de la caja? En ese puesto se necesita alguien de carácter fuerte como tú, que evite que nos roben. Además, te podías encargar de hacer el café, te sale muy bueno. Dame nuestra tacita. Gracias. ¿Podría comunicarme con el licenciado? Sí, disculpe, con el licenciado Pietro, por favor. Oye, 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 ¿para qué le estás hablando al cebollón? No lo vas a incluir en el negocio, ¿verdad? Ah, no se te ocurre invitarlo a comer. No, Álvaro, no lo haré. Lo espero. ¿Gustavo? Sí, ¿cómo estás? Mira, te tengo una muy buena noticia. Acepto tu propuesta. Sí, yo también te quiero. Bueno, pensaba comunicárselo a todos el próximo viernes, pero antes tendremos que reunirnos para decidir quiénes eran los invitados, ¿no? Ah, muy bien. Por fin. Sí, por fin. Por fin estaremos juntos. Está bien. Hasta luego. Sí, yo también te quiero, ¿eh? No. No puedo creer lo que han escuchado mis oídos, Cayetana. Esto no puede ser, es que... No puede ser. Ay. ¿Qué es lo que te pasa, Cayetana? Hermano, vas a tener que buscarte otra cajera, porque yo ya no estoy en edad para trabajar, ¿no? Ya lo sabía. Sabía que no contaría contigo. Yo intuía que un día me darías la espalda. Estoy hablando en serio, Álvaro. Y si quieres asistir a mi boda, estás invitado. No. ¿Qué va a hacer de mí? ¿Qué va a hacer de ti? Eso es lo único que te importa, ¿verdad? Eres el egoísta más grande que jamás he conocido. Te estoy hablando, hermano. Desde que éramos jóvenes, nunca dejaste que hiciera mi propia vida porque estabas muy preocupado por ti. Que la comida siempre estuviera lista. Que te cuidara mientras estuvieras enfermo. Y que te comprara todas las cosas que tú necesitaras. Ya vas a empezar con tu misma, Betayla. No, no, no. No he terminado, Álvaro, no he terminado. Luego, luego te fuiste a los Estados Unidos a hacer tu propia vida. Y te importó un bledo lo que pasara con la mía. Y después, cuando todo se te vino abajo, ahí está la tonta de Cayetana que te tendió la mano. Y tú, en lugar de agradecérselo, quieres que siga sacrificando mi vida por ti. Y eres tan cruel, hermano, tan cruel, que lo único que se te ocurra es... Cayetana, acepté. Tú y yo somos un par de viejos sin futuro y sin esperanza. Pero ¿sabes qué, hermano? Ya me sacrifiqué por todos y ya me cansé de hacerlo. Lo hice una vez, pero bueno, no tiene ningún sentido volver a hacerlo. Como te lo dije también una vez, hermano, nunca es tarde para volver a empezar. Y yo, yo quiero volver a empezar, Álvaro. Sé que puedo volver a empezar. Y si tú quieres hacer un viejo sin futuro y sin esperanza, ya tú. Porque yo, de que me caso, me caso. Ah. Mira, el café está en la cocina. Si quieres más, sí, sígatelo. No, Gavita, allá en Zidándaro no se usa música para los funerales, ¿no? Eso es una falta de respeto muy grande, ¿no? Allá en Zidándaro, cuando se muere alguien, lo único que se hace es llorar y llorar y llorar. Desde el, desde el, desde el velorio hasta que la última paletada de tierra cubre el cajón. Y luego, ¿sabes qué, Gavita? Como, como, como en Zidándaro, pues todos nos conocemos, pues el punto de reunión es el velorio, ¿verdad? Y las mujeres lo único que hacen es llorar y pegar unos lamentos por el difunto que hace. Sí. Suena que debe de ser tristísimo. Sí, es muy triste, Gavita. Yo, 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 yo por eso quisiera que cuando me muriera no me entierre, me hiciera ándaro. No, por favor. Me da, me da, me da mucho miedo a tierra estar así. Nomás de pensarlo ya me asfixio, Gavita, ¿no? Mira, yo te voy a pedir un favor. Si, si todavía estamos conociéndonos cuando yo me muera, por favor que no me entierren. Que me quemen. Ay, si quieres, Gavita, tira mis cenizas en la basura, pero, pero no me vayan a enterrar, por favor. No, mamá, por favor. Gavita. 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 Ay, y luego, para acabarla de amolar, hombre, lo de Eugenio y la pobre de la Paulita, caray, pero qué mala suerte. Si bien dicen que las desgracias vienen de tres en tres, ¿verdad? Me pregunto, ¿cuál seguirá ahora? No, no diga eso, don Omar. Ya no va a haber desgracias, ya nada va a pasar, ¿eh? ¿Sabes qué, Gavi? En cuanto me recupero un poco del viaje, voy a dar una vueltecita a la Paulita, ¿verdad? Yo no se lo recomiendo mucho, don Omar. Mejor esperemos un poco porque, pues, todavía está muy apachurra. ¿Sí? Oiga, ¿por qué no le preparo un caldito de esos que le gusten? No, Gavita, de verdad, hambre no tengo, ¿sabes qué es lo que quisiera? Pues, dormir y dormir. Te lo agradezco, mija. Bueno, cualquier cosa que necesita, me echa un grito. Sí, sí. Yo al rato todavía me doy una vueltecita. Sí, sí, Alita, muchas gracias. Ah, mija, mija, un favor, de verdad, no me vais a enterrar. No, quémame. Por favor. Ay, Omar, ya, por favor, ya. Que no me entierren, Gavita. Bueno. Hola, Gabriela. Hola, Eugenio, ¿cómo están? Pues bien, ¿cómo vamos a estar? Por lo menos ya estamos en la casa. Oye, muchas gracias por lo que hiciste por Pau, ¿eh? Ay, por favor, pero ni lo digas, ojalá hubiera podido hacer más. No, la doctora, la doctora dice que, pues que nada se hubiera podido haber hecho para, para salvar al bebé. Ay, lo siento mucho, Eugenio, en serio. Oye, Pau quiere verte, bueno, los dos, ¿por qué no vienes? Claro, claro, dile que voy para allá. Un beso. Sale. Nos vemos aquí, chao. Lo siento, Cece. Muy bien. Pues ya estoy aquí. Supe que estuviste ayer en la empresa. Así es, fui a arreglar algunos asuntos que tenía pendientes con Isabel, pero bueno, tal vez tú me puedas ayudar. Mira, hay la posibilidad de trabajo. ¿Tienes tiempo? Ahora sí. Muy bien. Cuéntame, ¿cómo van las cosas en la agencia? Honestamente no lo sé. Ajá. ¿Cómo? No, no te entiendo. Pues es que es mucha incertidumbre desde que se separaron Isabel y el licenciado. Ajá. Primero no teníamos nada de trabajo. ¿Sí? Después lo de la campaña de Martínez. Íbamos con muy buen ritmo, bastante trabajo y de repente nada. Nada. ¿Por qué? Sí. Isabel no nos ha comentado nada. Ya. Nada más nos dijo que ya está hasta la coronilla de los políticos. Pero la verdad no lo entendemos porque pues íbamos muy bien y de repente nos cancelan la cuenta. Aunque ahorita están en tratos con otro cliente, pero pues en realidad ahí va caminando. Nada, nada serio, ¿no? Sí, solo espero que no sea otro espejismo. ¿Qué te puedo decir? Lo siento mucho. Gracias. Sí, la verdad es que yo también, ¿eh? Sí. Y me consta que el licenciado ha buscado contactos, pero no, nada de nada. Oye, ¿tú no has escuchado de la posibilidad de que la agencia maneje la cuenta del grupo Exilón? Exilón. Exilón, sí. No. Nada. Nada, ni una palabra. Seguro, seguro. No has escuchado, Isabel, que por casualidad diga algo de que lo van a hacer. Creo que ya me hubiera enterado, ¿eh? Ya, muy bien. Pero, ¿por qué lo preguntas? Nada, lo que pasa es que me enteré que el grupo Exilón está buscando a alguien que le maneje sus relaciones públicas y el diseño de imagen de sus empresas. ¿Sabes qué es fuerte lo que tu corazón dice que tienes que hacer? Tú miras mis ojos y ves en el fondo de mi alma que dice, ven. Aunque intentemos frenar el deseo, lo que sentimos no se puede apagar. Y soy tan débil al calor de tu cuerpo, en tu piel me enrede por dejarme llevar. Y diga, mujer, ¿qué quiere usted? Que el mundo nos separó, ¿qué quiere usted? Que el mundo nos separó, el amor de los dos. Que el mundo nos separó, el amor de los dos. Que el mundo nos separó, el amor de los dos. ¿Quién puede juzgar si está bien o está mal? Que esta locura nos pueda llevar más allá. ¡Aplausos! 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 y los otros también. También. Todos están buscando la posibilidad de buscar empleo en otro lado, pero tú sabes cómo están los trabajos a dos. Sí, está terrible. Ya ves que no queda otra más que aguantar. Bueno, a lo mejor es una mala racha, ¿no? Suele suceder. Pues eso espero. Te aseguro que jamás, jamás creí que tenía que decirte esto, pero añoro el tiempo en que no teníamos libertad para salir para nosotros. Estaba todo el tiempo así. Parecíamos una máquina a producir dinero, la gente se marchaba como relojitos. Sí, sí, te entiendo. Oye, perdona, pero hay algo que me intriga, me intriga mucho, de hecho. ¿Cómo está eso de que Santiago y Isabel están trabajando juntos a pesar de la separación, ¿eh? Bueno, pues eso lo sabes mejor tú que yo, ¿no? ¿A qué te refieres, eh? Pues a que Isabel y... No, 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 Isabel y yo nada. Bueno. No voy a chorrarse un poco. Bueno, mira, al principio del... Cuando trabajaba en la agencia sí hubo algo, pero nada, nada de importancia. Bueno. Bueno, de hecho, no, de hecho, no quiero hablar del tema, es algo que no sucedió nada más allá de... Sí, yo te entiendo, ¿eh? Mira, gracias. Pensé que te tenía que explicar cómo estaban las cosas. Lo que pasa es que yo pensé que Isabel y tú... No, 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 Isabel y yo nada. Mira, te voy a explicar. A mí Isabel se me hace una persona muy inteligente, es una persona que le admiro, se me hace muy capaz. Y nada más. Y... Bueno, te voy a preguntar ya, al grano. ¿Ya se reconciliaron? Pues no viven juntos. Pero la verdad es que es una situación que... que no entiendo muy bien. Muy bien. Bueno, ya me contaste cómo está la agencia, y ahora ya te puedo hacer una... una pregunta mucho más seria, más formal. Dime, ¿quieres trabajar conmigo? Te voy a explicar. Yo voy a abrir mi propia agencia, bueno, es decir, manejando el grupo Epsilon y me gustaría que tú fueses mi asistente, mi mano derecha. Pero es... eres muy capaz, eres muy hábil, eres muy hábil. Todavía no es un hecho, pero es casi seguro. Nada más falta afinar unas cosillas. Lo único que te pido, Ceci, es que me mantengas al tanto de si van a manejar al grupo Epsilon porque no quiero perder esa cuenta. Si me explico, además es mi contacto. ¿Sí? ¿Sí? La doctora dijo que el 25% de las mujeres tenían, pues, abortos espontáneos. Y de hecho que había muchas mujeres que sin saber que estaban embarazadas ya habían perdido al hambrión. O sea que no, no dijo que había alguna razón específica. No, no, es común esto. Ahí digo, hay que hacer los estudios pertinentes o no sé, pero... Yo creo que si hubiera avisado a tiempo nada de esto habría pasado. Pao, no seas tonta, ¿sí? No te hagas marañas en la cabeza. Oíste tú muy bien a la doctora. Hubiera pasado igual si lo hubiéramos tratado desde antes. Hubiera sido más tarde, nada más. Mira, piensa que todo sucede por algo. Además, vamos a poder tener hijos, Pao. Y muchos si queremos, ¿no? ¿Te acuerdas cuando hicimos la prueba de embarazo y queríamos formar parte del 1%? Sí, sí, me acuerdo. Pues no formamos parte del 1%, pero ahora sí formamos esa parte del 25%. Pao, trata de no pensar en eso. No piensa que están bien jóvenes, que se aman, que están juntos. chiquitos. Sí. Sí. Dale, chiquita. Además, pues ya tenemos dos cosas que agradecerle a Gabriela, ¿no? Eso es verdad. Que estamos juntos y... y que si no hubieras estado conmigo ayer, Gaby, yo no sé qué me hubiera pasado. Bueno, pero ya basta de agradecimientos. ¿Por qué no vamos, Eugenio, a ver a la cocina a ver qué hay para prepararle, Pao? Sí. ¿Te comieras? Sí, chiquito. Una sopita, un... Sí, te vas a decir unos chivartilitos, hombre, unas entomatadas. Oye, mil gracias. A ver, ¿qué tienen en la cocina? Ay, ese va a ser el problema. ¿Hay algo? Pues mira, creo que había unos chayotes, hay una cebolla. No, chayotes, ni la alacena. Nada, creo que sobraron sardinas. ¿Cómo sardinas, Eugenio? Sobraron sardinas, ¿cómo no? Y hay tortillas. Un caldito de pollo, algo así. Ay, no, sí. Ahorita vemos. No hay mucho, no te hagas ilusiones. Hola. Hola. ¿Cómo te sientes? Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Están aquí? ¿Sí? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Pau, llegaron todos. Isabel, tus papás están todos allá abajo. ¿Qué tiene? Se van a enojar, si estoy aquí. Ay, Gaby, ya saben que me ayudaste. y se me ha dicho mil veces que no puedo estar aquí. Bueno, pues escóndete atrás de la puerta. A ver, pásenme aquí, por favor. ¿De dónde está, papá? ¿Pau está arriba? Ay, pues, ¿para qué queremos pasar acá? No, 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 hay que ver si está despierta, ¿no? Porque la doctora dijo que tenía que dormir. Ya sabía. Bueno, pero no le va a pasar nada a su hijo, por favor. Vamos a acompañarnos para que no estén solos. Están en mi casa y estoy inquiriéndoles que se queden aquí abajo. ¿No ven que está dormida? ¡Eugenio! Ya te volvió la microdosis de este punto. Papá, no he dormido ni dos días. ¡Shh! Mamá, mamá, te estoy diciendo que no pueden entrar. Bueno, pero respétenme, es mi casa. Mate, no es para mí. Me pidieron que estuviera sola y que descansara. Sálganse, por favor. Sí, creo que es mejor que la dejemos descansar. ¿Qué? ¿Qué? Ah, necesito hablar contigo un momento, Eugenio. Vamos allá, fue así quieto. No, no, mira, aquí, es que si no, nos van a molestar. Mejor acá afuera. Sí, mejor, mejor. Es que queremos hablar contigo. ¿Qué pasa? Se tiene que descansar, está mal, papá, no dormían toda la noche, yo tampoco. No te pongas así, mi vida, mira, ya hablamos con la ginecóloga y bueno, nos dice que, que desgraciadamente esto es algo que pasa muy seguido. Sí, el 25% de las mujeres, ya me tiraron todo el rollo, ya. Eugenio, tranquilízate, yo creo que lo que hay que pensar es que, que Pau está bien, que salieron bien de esto y que, qué bueno que se van a tener que hacer los análisis necesarios para ver por qué pasó esto. Claro, y que son jóvenes y más adelante tendrán familia y, y nada más, hijo, hemos estado hablando de Ernesto, Paola, tus hermanos y, lo sentimos mucho, hijo, sabemos lo que tú anhelabas tener, tener el bebé, ¿no? Mira que ya nos habíamos hecho la idea de ser abuelos. Imagínate, ya hasta Julio lo había aceptado. Hola, hola, buenas, ¿qué pasa? Algo me pasó, mira, es que está dormida. Hola, Eugenio, pues nada, es que es un, no es un buen momento porque no hemos dormido y no se puede hablar con ella. ¿Puedo subir a verla? Te juro que no. No, no, tía, está dormida y, de hecho, pues muchas gracias por venir, ¿no? Pero, sí, lo entendemos, si quieres estar sola, bueno, un ratito aunque sea para que la veamos, ¿no? No, no, tía, ¿qué hacemos? ¿Por qué no vas a ver si ya se fueron? Pero, ¿y si me ven? No, no te vienga, vi, acá abajo, con cuidado. Bueno, hijo, hasta luego. No, no es que los corra, mamá. No entiéndelo. Saluda, mamá. No ha pegado el ojo, y si está bien. ¿Cómo ya estás? También algo para que puedas requieres. Eugenio, recuerda que tienes que armar el presupuesto para el taller. Sí, sí. No te preocupes. Ay, mira, ya llegó Dianita, bueno. Dianita, gracias. Chao, hijo. Trata de descansar un rato. Sí, beso. Oye, ya llegó tarde. Bye. Nos vemos. Chao. Nos vemos, Pablo. ¿Qué pasó? ¿Ya se fueron? Ya, ya se fueron. ¿De qué tanto hablaban, eh? ¿De lo que pasó? Oye, ¿y tú qué onda, eh? Nos estabas levantando el ánimo hace rato y ya estás... No debería de estar aquí, Paulita. ¿De qué estás hablando, eh? Estoy hablando de que... de que tu familia viene a visitarte y yo me tengo que esconder, ellos no pueden subir a verte, eso está mal. Gaby, Eugenio y yo tenemos mucho por agradecerte. Sí, pero eso no quita que mi presencia no sea agradable aquí. Ay, Gaby, Eugenio te invitó para que vinieras a visitarme a mí. Pues sí, pero no podemos coincidir. Ellos no saben... O sea, Gaby, por favor. No nos hagamos tontas, no podemos coincidir. Diana, ¿cómo? Pues sí tienes razón. ¿Por qué no? Porque está dormida. Pues así vemos si ya se despertó. No, no se tiene que despertar, ese es el problema, Diana. Ay, bueno, pues me quedo aquí un ratito platicando, no te voy a matar de eso, ¿no? Diana. Aparte no tengo prisa. Es que, Diana, no. No se puede. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Ay, bueno, ya, está Gabriela ahí. Big deal, órale, con eso no estás tan nerviosito, este. Hola, Gabriela, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien. Hola. ¿Cómo estás tan amiguitas de ustedes? Ya ves, mis coincidencias. ¿Cómo te sientes? No, me siento mejor. ¿Mejor? Sí, la ginecóloga me dijo que tenía que guardar reposo, nada más. Pues sí, chiquita. Ay, perdón. Les tengo que dar dos anuncios. ¿Qué? Uno es que ya voy a tener mi propio taller. Ay, sí. Seguro, como 10 años. ¿En 22 años? No, 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 me casé con la hija del señor Giraldo. ¿A poco? Quien va a pedir un préstamo bancario y que van a firmar mi papá y él. Obviamente yo lo voy a tener que pagar para poner mi taller. No, en serio. ¿En serio? Guau. ¿Mirás? ¿Mirás? Oye, nos vas a hacer los trabajitos gratis, ¿no? No, a todos los hermanos. No, 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 estás muy equivocada. Precio pacto, si quieres. O puedes dejar prendas o hacer obras de arte para decorar los espacios del taller. No sé. Te pago una especie, pero oye, tienes que apreciar la calidad de mis piezas, ¿eh? Si no, no, yo soy un artista. Bueno, pero la otra cosa es que, pues no fue, no sé, fue muy raro escuchar a mis papás, a tus papás. ¿Pero qué? ¿Qué decía? ¿Qué hay que hablar? Pues mira, Ernesto diciendo que ella sí había hecho la idea de ser abuela, mi papá, que, que en el futuro vamos a poder hacer nuestra familia. No sé, ya, sí, ya, chocheando, chocheando. Hablé con mis papás y obviamente, pues no, no están de acuerdo en que Ramón y yo vivamos juntos en unión libre, ya sabes, lo típico de qué van a vivir y qué van a hacer y pues él no tiene lana, yo tampoco tengo lana ahorita, pero, pero realmente me siento asfixiada en esa casa, o sea, me trae tan malos recuerdos y me siento tan mal y pues nadie me pela ahí. Como ustedes, ni me pelan, ¿verdad? Ay, si no se hagan dormidos, ¿no? Muy dormiditas. Diana, no sé si te acuerdas, no sé si te acuerdas, pero estuvimos toda la noche en el hospital. Ay, qué padre, ok, gracias. Diana, no te vayas. Gracias por su comprensión. No te vayas a tirar del balcón, ándale. No, no me voy a tirar de ningún balcón, pero está... Es que digo, de todos lados, de todos, estamos muy cansados. Diana, cuéntame, por favor. Es que esto es bien importante. Perdón, perdón, perdón. Miren, es que de verdad, yo quería proponerles y pues me daban chance de quedarme aquí en su casa por un tiempo, mientras termino de estudiar, mientras encuentro un lugar donde vivir, un trabajo, porque pues Ramón no tiene lana. Mientras más hable, pero... Podemos compartir gastos. te puedes quedar, ¿verdad? Pero con una condición, que Ramón nos vista todas las paredes y le ponga sus cuadros, porque él si vende, ya me enteré, ¿ok? Y tú te vuelves a trabajar. No, además cocina rico. Ándale, tú nos cocinas. Sí, cocino rico, pero no voy a hacer su determinado. No, está bien, unos chilaquilitos, por favor. Ay, sí, unos chilaquilitos. Un juguito de naranja, un cafecito y la cueva. Si ni creas, ni creas que te voy a consentir. Oye, Gabriela, ¿dónde está? Gabriela. Gabriela, ¿no estás allá abajo? Está en el baño. Oye, Gabriela, yo creo que Gabriela se fue. Gabriela. Ay, sí, cansaditas, ¿no? Ya, patrón, ya ni la muela. Ahora sí me pasó a afectar en medida de descanso. Oye, hermano, ¿qué querías que viniera yo en domingo mientras tu clientela está bebiendo y comiendo aquí? Oye, ¿este se llama tráfico? Sí, tráfico. ¿500 varos? No, hombre, sí, ¿no? Mira, le vamos a cambiar de título que se llame gas excreticio con pretensión de fluvio, mil pesos. ¿1000 varos? Ey. ¿Quién me lo va a querer comprar? Pues Gustavo, ese es barco y tiene mucha lana. ¿Quién es el curador? ¿El qué? Usted. El curador no sea el burero, el que montó aquí la exposición. Pues esté mero, ¿no? Pues échale un play. Mueve. Se ve padre. ¿Ah, verdad? Hasta parece que viene un gran artista cero, ¿no, hijo? Ay, por los precios parecen tamayos y riberas. O sea, sí, mira nomás, acá tenemos tu periodo azul, tu periodo rosa, tu periodo a secas, porque, ay, Dios mío. Bueno, a ver, ¿qué opinan los clientes mañana que se abra la exposición, ¿no? Sí. Trabajan un listón, un listón para que lo pongamos de acá para acá. Sí, mamá. ¿Por qué quiere el listón? Porque aquí vamos a hacer la inauguración de la exposición del Club de Todo. ¿A qué? ¿Cómo ves? Pues va a estar chido. Órale, pues. Gracias. No, gracias, cuando los vendamos. Es que... ¿Vale? Ándele, a cuidar a la mariposa. Sí, sí, ya nos va. Maestro artista. Artista. Espérate, espérate. Soy artista. Ándele, váyase. Muchas gracias, de veras. ¿De qué mano? A ver. Patrón, ¿qué le parece a este? Ándale. Bueno, ¿y a qué ir a citar los demás? A las tres. ¿A las tres me tengo que ir? ¿Y yo me voy a quedar a servir? ¿A apagar las luces? No, yo soy el curador, entonces tú, por favor, a cuenta de las propinas, ¿cuántos años? Ok, don Julio. A ver, vamos a poner listón, a ver si alcanza. Está flacón, pero está bien. Ándale. Sí, es algo muy triste, señora. Señorita. Usted no sabe lo que es en Zidándaro, un velorio, ¿verdad? Pues, como ahí todo el mundo se conoce, pues, no hacen más que llorar y llorar y llorar. Y, y desde que muere el difunto, bueno, desde que muere el vivo, pues, se sigue llorando y al recordarlo, pues, don Omar, ¿cómo sigue? Hola, mi niña. Buenas tardes. Es que llegó aquí la señora, no, perdón, la señorita a buscarte y como no estabas, yo le estaba platicando de lo de la muerte de mi hermana ahí en Zidándaro. Gracias, don Omar, pero me imagino que la señorita tiene prisa. Le agradezco mucho su compañía y espero algún día poder ir a conocer a... A Zidándaro, mi pueblo, Zidándaro, Michoacán, ahora Guerrero, cuando te quiere su casa. Gracias. Quiero hablarte un momento, Gabriela. Si lo que quieres es reclamarme haber llevado a Paulita al hospital, me parece que está fuera de lugar y que... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 nada de eso y te agradezco mucho todo lo que hiciste por la esposa de mi sobrino, pero no, no es de eso que quiero platicar. No tenía tu teléfono, así que por eso me presenté así de improviso, espero no molestar. No, no. ¿Quiere pasar? Claro. Gracias, don Omar. Sí, mi niña. Cualquier cosa que necesite, miradita, me gustó hasta la puerta, ¿eh? Gracias. Mucho gusto, señorita. Hasta aquí adelante. ¿Quiere algo de tomar? ¿Un jugo de mango con un chorro de limón? ¿Siempre eres tan insolente? No. Me brota con usted. Ah. Siéntese, por favor. Gabriela, tú sabes que tu relación con mi hermano siempre me ha parecido un absurdo. Mire, Cayetana, si vienen nuevamente a hacer una disertación acerca de las relaciones con diferencias de edad... No, no, no vengo a hacer ninguna disertación. Siéntate, por favor. Como te estaba diciendo, no apruebo tu relación con Santiago, pero no soy tonta y me he dado cuenta de que pues nada saco poniéndome a ese disparate. Así que el motivo de mi visita, aunque no lo creas, es más bien de carácter social. Social. El próximo viernes voy a ofrecer una cena para celebrar mi compromiso de matrimonio. Con Gustavo Prieto, al que según tengo entendido ya conocías. Y como Santiago se empeña en ir contigo, pues viene personalmente para decirte que estás invitada. Pues se lo agradezco, pero sé que no le agrado, así que ahorrese su invitación. Así no lo hago porque me agrades. Siempre he pensado que tú no eres la mujer para mi hermano, y Santiago es el hombre para ti. Pero bueno, como él accedió a permitir que yo me casara a pesar de mi edad, pues lo menos que puedo hacer es aceptar su decisión de tener una relación con una jovencita. Será una cena formal. Santiago todavía no me ha dicho nada, ¿eh? Seguramente lo hará pronto. Yo solamente quería venir a decírtelo para que no pensaras que él te llevaba en contra de mi voluntad. Pues, muchas gracias por la invitación. Una última cosa, Gabriela. El que te invite no significa que te considere parte de mi familia. El viernes a las nueve en... Ya Santiago te dirá dónde. ¡Gracias!